Hola Osoenautas, ¿cómo están? Espero que estén chévere. El día de hoy les vengo a traer la previa del Venezuela vs Paraguay. Espero que les guste este video. Antes de comenzar, les invito como siempre a que se suscriban a mi canal, den like al video y lo compartan y que me sigan en todas mis redes sociales y las de mis socios. Y sin más que decir, ¡comencemos! Bueno mis queridísimos Osoenautas, el día de hoy se va a debatir la previa al Venezuela vs Paraguay. Esta previa viene de 3 puntos. Primero, ¿qué once va a utilizar la selección Minotinto para enfrentar a la selección Paraguay con sus respectivas modificaciones? En segundo lugar, ¿cómo juega la selección dirigida por el profesor Guillermo Barros Cheloto? Y en tercer lugar, mi conclusión personal. Ese es el cierre del video. Mi once Minotinto para enfrentar a la selección de Paraguay es el siguiente. 4-2-3-1 Y de único delantero, referente en el ataque. Nueve referencia, nueve en punta. Alejandro Márquez, analizando Mi once Minotinto vs el selección de Paraguay. Pues yo puse el graterol porque a pesar de que no tiene minuto en su equipo, en la Liga de Grecia tira confianza al técnico y eso es importante para hacerse con la titularidad. En segundo lugar, no me gustó el partido de Rafael Romo. Díganme ustedes, díganme ustedes o suena a todos los comentarios. ¿Será que no le gustó el partido de Rafael Romo? Si más aún no le gustó ese partido. Entre eso me incluyo, ya que dejó mucho rebote. Era para que hubiera agarrado el balón con seguridad. En este caso haber dejado el rebote, quiero botar para un costado. No para que hubiera dejado el rebote al medio. Porque una jugada dejó el rebote al medio, casi que agarra el balón jugar de Colombia. Y por suerte no salvamos ahí porque no puedo agarrar el balón, no puedo pegarle. Que eso que tienen algunos ocionautas. Y analizando la Liga de 4, pues la misma Liga de 4 que se usó contra Colombia. Ya que tenemos que tener una idea fija en defensa. No podemos probar jugadores por jugadores en cada partido. Porque si es así, van a empezar con la bendita probadera. Van a empezar con la bendita inventadera. Se van a poder la bata de laboratorio. Preferiblemente que nos vayamos al Mundial. Porque si vamos al Mundial, tenemos que tener una idea fija. Tanto en el ataque como en la defensa. No podemos estar poniéndonos al veraista en cada partido. No podemos estar poniéndonos científicos en cada partido. Hay que tener una idea fija, sí o sí. Este partido contra Paraguay hay que ganarlo. Si no estamos fritos, se rehusan las posibilidades si no ganamos. Ahora vamos con el doble pivot. En este doble pivot no puse a Tomás Rincón. Pero sí puse a Yangel Herrera. Que es un jugador que es el relevo del capitán Tomás Rincón. Es un jugador que se caracteriza por jugar de 5, jugar de 8, es un creador de juego, puede ayudarte en defensa, es un bots to bots, tiene buena pegada, buen cabezazo, que más, buen pase y ayuda en labores defensivas. Lo que es el caso de Junior Moreno, es un jugador que puede jugar bien de volante 5. Esa es su posición. Y ustedes se preguntarán, Josué, ¿por qué no pusiste a Cristian Cáceres Jr. en este once? Si Cristian Cáceres Jr. debería ser titulado con la selección. O no lo puse titulado porque no se siente como jugando en el doble 5. Él se siente como jugando 8 en un tribute. Ya que tiene más libertad para crear jugadas. Él es un creador de juego, con buen pase. Y de paso, cumple su labor, crea juego, genera ocasiones. Y él se siente más cómodo jugando de creador de juego que jugando 5. Ya que es un mediocampista que no está en todas las labores defensivas. Más labores de organización y creación de juego. Ahora vamos con la segunda línea de volantes. La segunda línea de volantes tiene media punta, dos extremos, dos interiores, como usted le quiera llamar. Lo que es el caso de media punta, Jefferson Soteldo. Un jugador que es un creador de juego. De la quien le vuela, el no jugador creador de juego que tenemos. Ya que si se nos cae Soteldo, no tenemos creación de juego. Lo que es el caso de Soteldo, es un jugador desequilibrante. Que se puede quitar a uno, dos, tres defensas. Ahora vamos con los extremos. Por izquierda, Derwin Machis. Un jugador que no tuvo un buen partido contra Colombia en segundo tiempo. El que entiende a Jose Nauta. Todos los jugadores jugaron mal en ese segundo tiempo. El gol le jugó en contra anímicamente. Lo que es el caso de Machis. La primera parte tiene vuelto loco a los defensas colombianos. Tiene vuelto loco a Jerry Mina. Tiene vuelto loco a Lucumí. Y esta partida arranca de titular. Yo creo que va a ser un buen partido. Y tiene la ventaja que un jugador que tiene buena pegada. Bien ambiguestro. Juga tanto por la izquierda como por la derecha. Lo que es el caso de Jefferson Zavarino. Es un jugador que se le critica. Que a veces tiene buenos partidos. A veces tiene malos partidos. Pero a pesar de eso. Es un jugador de nuestros mejores jugadores que tenemos. Tiene ese equilibrio que otros jugadores no tienen. Además. Además por el partido contra Colombia. Jugó bien. Tuve una ocasión para sorprender al arquero. En las ocasiones. Yo lo pondría titular para seguir dándole minutos. Aunque hay otros jugadores que se merecen. Juegos titulares. Como es el caso de Romulo Otero. Que si es posible yo lo pondría titular jugando en este partido. Porque es un jugador que tiene buena pegada. Tiro libre. Crea juego. Busca la falta. Y eso es bueno para nosotros. Ya que Romulo Otero tiene muy buena pegada. Tiro libre. Si no recuerdan el golazo ese que se marcó Maturín contra Perú. Resultado el partido 2 a 2. Golazo tiro libre. Y en el 9 en punta. El referente del ataque. Alejandro Marquez. Goemión se dejó fuera a Salomón Rondón. Y a Joseph Martínez. Porque esos jugadores. Esos jugadores deben aportar su jerarquía al banquillo. Aunque a Joseph todavía le queda. Que aporta con la selección. Más que todo el caso Salomón Rondón. Que debe aportar su jerarquía al banquillo. Ya que es un jugador que. Es un veterano. No viene bien actualmente con River Plate. Viene con pocos minutos. Y no hizo un buen partido contra Colombia. En general a nadie le gusta el partido que jugó contra Colombia. A mí no me gustó el partido que jugó contra Colombia. Es para que el pase al costado. Y la oportunidad a Chamos como Alejandro Marquez. La oportunidad a Kevin Kelsey. Peña de Cosser. Etcétera, etcétera. Ahora vamos con el segundo punto. Analizaremos cómo juega. La selección dirigida. Por Guillermo Arrochelotto. Una selección que se caracteriza por un juego muy vertical. Esta selección. Utiliza mucho los extremos. Para generar amplitud con laterales. Y tiene un típico nueve área. Este típico nueve pigoteador. Este típico nueve tipo Salomón Rondón. Y ustedes se preguntarán. ¿Qué alguien en eso no utiliza el profesor Guillermo Arrochelotto por la selección de Paraguay? Les tengo la respuesta. 4-3-3. Utiliza un típico tributo en el centro del campo. Donde un mediocapista es más defensivo. Un pivot. Y los otros son mixtos. Es decir. Tanto crean juego. Como ayudan en la hora defensiva. Y eso beneficia a la selección paraguaya. A la hora de defenderse. Esos volantes mixtos lo ayudan a defenderse. Ya que a la hora de defender. Se juntan con el volante cinco. Cerca a los defensores. Para defender hasta con cinco o siete jugadores. A la hora de atacar. Se suman como dos medioapuntas. Pasaría el 4-3-3 tradicional. A ser un 4-1-2-3. Pariente ofensiva del 4-3-3. Y con respecto a los laterales. Tiene los laterales muy buena subida. Son laterales que se incorporan al ataque. Tiene la amplitud con los extremos. Y esta selección aprovechó mucho la banda para generar ocasiones de juego. Y debemos tener cuidado con eso. Debemos tener cuidado con la banda. En este partido de Venezuela debe jugar bien. Debe salir a buscar el partido. Ya que si no ganamos. Estamos fritos. Se reducen las posibilidades de clasificar al mundial. Para finalizar. Voy a dar mi conclusión personal. Desde mi perspectiva. La Inotinto ha salido a buscar el partido. No creo que la Inotinto se conforme con el empate. Se conforme a defenderse. Hay que entender que es muy diferente jugar en Barranquilla. Y muy diferente jugar en Venezuela. Porque en Barranquilla tiene que salir a replegarte. A defender como puede mantener orden. Ya que si adelantas líneas. Y le juegas tú a tu Colombia. Probablemente saldrás goleado. Tal cual como le pasó a José Peseiro. Porque no conocía el contexto del partido. Él le jugó a todo tu Colombia. Fue el peor error que cometió Peseiro. Y siguiendo con el partido. Yo creo que hace una Inotinto. Que se le busca el partido. Como dije anteriormente. Además. Se van a ver muchas creas nuevas en la Inotinto. Tal cual como. Como. Don Alamburu. Kevin Kelsey. Ryan Alcocer. Emerson Ruiz. Andrés Vicky Romero. Jason Chacón. Ryan Ortega. Etcétera. Etcétera. Y bueno. Sonauta. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. Antes de finalizar. Les invito. A que se suscriban a mi canal. Leen like al video y lo compartan. Y que me sigan. En todas mis redes sociales. Y la de mis socios. Y bueno. Antes de finalizar. Voy a enviar los saludos. Saludos para Tío Chucho. Buró Fútbol. Saludos. Tío Chucho. También saludos para el primo. Jorge Luis. Saludos para Lau de Mar. Saludos. Saludos primazos. Fuerte abrazo primo. Saludos también para José Antonio Tézeira. Saludos también para los panas del beta y no tinto. Saludos Juaco. Saludos Luis Miguel. Saludos Fabio. Y bueno. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Hasta luego.